Esta exposición, Miradas Originarias, se enmarca también en un momento importante para nuestro museo, nuestro 57 aniversario. Este museo, para ponerlos un poco en contexto del recinto en el que estamos, en 1965 se consagró a la diversidad cultural del mundo, abrir sus puertas a colecciones etnográficas, históricas y arqueológicas que dieran cuenta de otras culturas en un marco de respeto a la diversidad cultural. Y en este marco de colaboración y de intercambios, afortunadamente proyectos como este se recibe con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque es un proyecto que nos habla de otras cosmovisiones, de otras formas de entender el mundo y que fomenta el respeto justamente a la diversidad cultural. Para mí como canadiense, como representante de mi país, en su país, el mensaje mío es que no hay tema más importante para nosotros como gobierno, como sociedad, que la reconciliación con nuestros pueblos indígenas. Entonces, esta exposición es emblemática de varias cosas. Para mí, emblemática del camino que nos queda por hacer, nosotros canadienses, tal vez ustedes también como mexicanos y mexicanas. También es emblemática de la amistad entre México y Canadá. Esta es una tarea compartida. Y el tercer tema, por supuesto, es el papel de la mujer, el empoderamiento de la mujer, la mujer invisible, como se dice en alguna parte de la exposición, que ya no es invisible, ya es visible. Toda esta intención no hubiese sido posible, desde luego, sin 12 extraordinarias mujeres. Amaranta Gómez, Ángela Lavalli, Elda Fernández, Fátima Gamboa, Gaby Citlagua, Irma Pineda, Lina Edic, Marta Sánchez, Micaela Hernández, Rubí Huerta, Tania Ciguá y Sara. El proceso de creación de los retratos que verán en esta sala comenzó escuchándolas. De esas charlas en las que éramos mujeres hablando con mujeres, fue que Citlaly Jaro, la artista que ha hecho posible todas estas imágenes, obtuvo conceptos, ideas y un imaginario completo de cada una de ellas. En resumen, todas ellas esperaban que se mostrase diversidad en diferentes niveles, empoderamiento femenino y representación de los pueblos y que los retratos y el proyecto completo sirvieran de inspiración para otros. Cada uno de los elementos visuales que están dispuestos y componen los retratos, fueron delicadamente dispuestos. Nada ahí es azaroso. Es la síntesis de todas estas experiencias. Gracias. 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 Gracias.